Bueno gente, tenemos nueva actualización que va a venir pronto en Rise of Kingdom y aquí te traigo las informaciones que tenías que saber con fotos también de comandantes, de eventos, de todo, de todo. Así que gente, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo y vamos cambiando de escena porque lo tengo aquí atrás preparado todo. Y bueno, como ves aquí, esa es la nueva civilización de Grecia que va a salir con la nueva actualización que no sé cuándo es, la verdad, me ha pasado, me ha pasado, pero por ahí estará. Y bueno, lo que pone aquí es que te da un 5% más de salud a infantería y lo que yo veo interesante es el damage o el daño que hacen los rallies que es también de 5%. Lo interesante sería saber si es un daño total, o sea, habilidad y daño normal, o solo es daño normal. Eso habría que hacer luego test, pero si es total, pues estaría bastante interesante esta civilización, porque aquí solo dice que, bueno, hace un 5% de daño, pero a ver si es daño total o no. Y bueno, las unidades especiales de Grecia son aquí, bueno, aquí tiene un nombre que se llama Arkiraspide o algo así, bueno, tiene bastante pinta de romano, lo que me parece son los colores aquí con el azul y lo blanco, lo hace un poco de Grecia, pero bueno, aquí vemos que el ataque sube un 5%, la defensa se queda igual y la salud también sube un 5%, la verdad no estoy seguro, pero yo creo que los vikingos tienen mejoras estatísticas, pero no estoy seguro. Igual me lo escribes en los comentarios si estoy mal o estoy bien, pero no estoy seguro. Luego, bueno, seguimos con el comandante épico que también va a salir con esa actualización que se llama Pericles. Y bueno, aquí tenemos la primera actividad, el comandante es de infantería, de garrison y de soporte. Aquí tenemos dos que la primera habilidad, pues hace un escudo que traga pues un daño de 1000 por 3 segundos y también activa también la salud, o sea de, como se dice, healing, pues se cura, se cura por las tropas un 15% y la, bueno, el mod speed, o sea la rapidez de las marchas sube un 20%, eso yo lo veo un poco, bueno, bueno, no está mal, no está mal, porque si te atacan, pues te, bueno, si estás en una bola y puedes irte más rápido, tampoco está mal, no, ahí vas corriendo, pero bueno. Pero bueno, luego la segunda actividad que se llama Battlefield Raider, Infraged Unit que hace que increase ataque, bueno, sube el 10% de ataque y la defensa, pues también, o sea, un bonus de 10% de ataque y un bonus de defensa del 10%, o sea, si es la segunda habilidad. Luego tenemos aquí la tercera habilidad que estamos también aquí, damage bonus, o sea, un bonus de damage cuando estás de garrison, o sea, cuando estás de garrison, pues hace un 10% más de daño, pues al rally que de eso, o a los que te están atacando. Y luego tenemos aquí, eh, por aquí normal ataque te reduce, o sea, un 3% de a 30%, perdón, te reduce el ataque normal por 3 segundetes, que ves segundetes. Pero bueno, lo que pone también aquí, lo que no pone aquí abajo, es un 10% de probabilidad que se reduzca el ataque de las tropas por un 10% o 30%. Bueno, eh, bueno, es un comandante épico, es un comandante que por mi parte, que si estás en KBK1, lo puedes terminar, lo puedes terminar para agarnecer, no está mal. Pero bueno, luego ya esto para mí no va a servir para nada, pero bueno, pues lo tenemos ahí, ahí está. Luego también tenemos aquí, pues, la pericia, que mejora, si no me equivoco, pues mejora, que era, Glory of Gris, ¿cuál era, Glory of Gris? Gold Nace, ¿cuál era? Bueno, da igual, mejora una habilidad, o sea, que veis, without expertise, with expertise. Eh, bueno, mejora una habilidad, pero yo lo veo, no, no lo veo. No está mal para KBK1, si está en KBK1, Shun Tzu o él, creo que sería bueno, pero bueno. Luego tenemos aquí al comandante legendario, que es Pyrus, Pyrus, está aquí el gordete, luego aquí lo que pone aquí, Direct Damage Factor, un 1400, y Normal Attack Damage Bonus, un 20%, o sea, esto es la primera habilidad, por 30 segundos, también es importante, o sea, sube el ataque normal, o el, sí, el ataque normal, por un 20%, por 3 segundos, o sea, no, 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 no es gran cosa. Luego de aquí también tenemos Infantry Heal Bonus, o sea, bonus de salud, un 10%, Mod Speed, velocidad de marcha, un 15%, y Normal Attack Bonus, un 20%, o sea, sin habilidad. Eso es lo que decía antes, que es interesante saber si la civilización de Grecia tiene ese 5% de Total Damage, o sea, de ataque total, o daño total, o solo normal ataque. Estaría interesante volverlo, pero habrá que hacer algunos test. Y bueno, esto es la segunda habilidad, por mi parte, tampoco que sea gran cosa, para mí este es un comandante, que puedes terminarlo en cada vez con uno, pero no es necesario, porque ya sabemos que luego entras en, en la sesión de conquista, y ahí te quedas corto, corto. Bueno, seguimos con la tercera habilidad, aquí pone Infantry Attack Bonus, un 20%, y Escudo Posit de 500. Vamos a leer aquí lo que pone en el Map, si estás en el Map, pon 100% de ataque, y en lo que pone aquí, bueno, si te atacan, tienes una probabilidad de 10%, que se produzca un Escudo, donde, pues, esos 500 lo absorbe por 3 segundos, el Cooldown es de 8 segundos, o sea, cada 8 segundos se puede lanzar, o no, depende la suerte. Luego tenemos la cuarta habilidad, aquí pone Infantry Attack Bonus, o sea que, menos de daño de habilidad, un 20% menos de daño de habilidad, y luego aquí, cuando tienes el Escudo, el Escudo Puesto, pues, hace más, un 10%, tiene más daño, aquí ponés Damage Bonus, y tienes el Shield Activo, o sea, el Escudo Activo. Luego tenemos aquí la Pericia, esto es un nuevo skill, una nueva habilidad, donde pone, bueno, tiene un 10, bueno, tiene la probabilidad, o tiene, como se dice, sí, tiene la probabilidad de 10% de reducir el ataque de las tropas de un 30% por 3 segundos, o sea, para mí este es un comandante que lo puedes terminar en KBK1, o puedes salir con el KBK1, luego ya no va a valer, pero yo veo bastante, como he dicho, desprecios de gastarte cabezas en este, porque, bueno, no que sea gran cosa, o sea, no lo vas a usar, por ejemplo, por ejemplo, yo ahora no lo voy a usar, es muy flojillo, o sea, es de papel, es de papel, así que nada de nada. Luego, lo que también va a salir con esta actualización será, pues, un evento, como veis aquí, ese es el evento, donde lo podrás sacar, son 17 días que tendrás que estar activo, o sea, meterte al juego, luego lo podrás sacar, o esas 10 cabezas que la van a regalar, y luego ya lo tienes. Aquí vemos la ciudad, la ciudad, la verdad que, bueno, está guapa, porque lo que me gusta a mí es la salud de cabezas del 5%, porque, bueno, si no tienes la ciudad legendaria que tengo yo, pues podrás ir con esta y tienes el 10%, así que el 5%, así que no está mal. Se puede usar, se puede usar. Luego también van a salir un nuevo evento que se llama Music y Museo. Si no lo ha entendido mal, lo que tienes que hacer es entrar aquí en Community y luego tendrás que subir como un tema de música o algo que tenga que ver con Rise of Kings y con Grecia, y luego lo que puedes hacer es que te regalen algo de aquí abajo. Bueno, no sé si tendrás que entrar aquí y luego podrás subir algo o lo que sea, pues será algo así de este tipo y te van a regalar pues algo aquí. Luego lo que veo yo interesante en esta actualización es que van a sacar un nuevo KBK que se llama Storm of Stragamage, que, bueno, trae con sí buena o cosas interesantes que habrá que ver si está guapo o no. Por ejemplo, Free Team Up, podrás elegir como en KBK3, podrás elegir con quién quieres ir. O sea, en qué encapamento quieres ir, eso es como en KBK3. Luego también lo que yo veo interesante, si os veis aquí, por ejemplo, que puedes elegir como una habilidad. O sea, aquí veis, por ejemplo, Provisions of Folio. Es un folio de habilidades que podrás elegir luego y te saldrán aquí. Lo que no sé si es cada jugador por sí o el rey, por ejemplo, lo coge para el reino. Eso es lo que no me he enterado, pero aquí abajo vemos luego las habilidades. Veis aquí, aquí, para Leadership puedes elegir estas cosas aquí, como en Defy Battle, City Band, 1-1, o lo que sea, Super Strike. Y leyendo uno de estos, pues te va a salir aquí en Leadership. Lo que yo, como ya dije, no sé si esto lo tienen que hacer todos los jugadores o solo los líderes, el rey, para el reino completo. Eso es lo que no me he enterado. Luego aquí vemos el mapa del nuevo KBK. Como veis aquí, son seis campamentos. Son seis campamentos. Como ya dije, puedas elegir como tu team, tu equipo, con quién quieres ir. Y luego aquí vas a entrar, pues, en uno de esos campamentos para ir a este KBK. Puede estar interesante, puede estar guapo, será algo nuevo. Lo nuevo siempre hay que ver cómo funciona. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, lo que todos estamos reclamando ya hace tiempo. Como ya sabemos, los atributos te pueden salir bastante mal y luego lo que tenemos aquí bien, pues te puede salir bien. Pues con esta nueva actualización, con este transmute, podrás elegir o podrás cambiar los atributos. Lo que yo tenía miedo es que estos transmutes te valieran mucho dinero, tendrás que comprarlo, pero no es así. Como vemos, en esta tienda, que os puedo enseñar dónde está esta tienda, en la tienda aquí, si vamos aquí, creo que era, ¿no? Eh, no, aquí no. Era aquí. Luego le das a esta A y aquí te puede luego salir ese transmute que te valdrá, pues, como yo le doy, 30 de esas monedas. Como veis, 30 de esas monedas y podrás comprar 15, o sea, lo veo bastante, bastante guapo porque, bueno, no te vale dinero, por decirlo así. No tienes que comprar paquetes y la verdad que es reciclando te vas a transformar de esas monedas porque, bueno, yo tengo bastante monedas y no he reciclado mucho. O sea, lo veo bastante guapo eso, si no me equivoco, solo podrás hacer 10 veces por habilidad, o sea, por atributo. O sea, si sacas a este, solo podrás hacerlo 10 veces, si no me he enterado mal. Como veis, sí, aquí veis, 10 veces, al terminar esas 10 veces, pues ahí te quedas. Ahí te quedas. Así que tener cuidado con eso será algo que muchos lo harán mal al principio, lo harán 10 veces y luego dirán, hostia, no lo puedo cambiar. Es lo que va, así que tener cuidado con eso, solo se pueden hacer 10 veces, así que tener cuidado. Y bueno, esto es todo por mi parte, nueva actualización, nueva actualización. Este sábado habrá arca final de nuestra división, así que si no te lo quieres perder, suscríbete, activa la campaña y luego, eso, dale like a esto. Comparte, dale like y nos vemos en otro vídeo. Pásalo bien, chao, chao. Chau.